La información urgente nos lleva hasta el departamento de Amambay, reportan el ataque a una estancia. Marciano Candia, nuestro compañero desde allí adelante, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Juan Carlos, efectivamente, hace cuestión de algunos minutos, el centro de operaciones, en este caso de la cesatura de policía de la Amambay, confirmó el ataque a un establecimiento ganadero denominado San Marcos, que se encuentra en el límite de Amambay y San Pedro, respectivamente. La estancia San Marcos sería propiedad de un familiar de la senadora Lilian Zamaniego, y se encuentra en la colonia de Rubén, la misma, la dueña, en este caso, tiene resguardo policial desde que fue asesinado su marido en el año 2017 en Capitán Vado, y desde ahí, la misma cuenta con el resguardo policial de dos efectivos policiales. Aparentemente, alrededor del mediodía, cuando la gente se disponía, aparentemente como para, o retornaba al casco de la estancia principal para el almuerzo correspondiente, fue atacado a tiros por desconocidos, que hasta el momento se desconoce. Se habla de que los dos policías que estaban con la mujer, recibieron heridas de armas de fuego tan graves, incluso un helicóptero ya partió a la zona como para traer hasta el aeropuerto de Pedro Juan Caballero, e inmediatamente se ha trasladado hasta la capital del país por la gravedad de los hechos. Esa es la información que estamos manejando en este momento aquí en la ciudad de Pedro Juan Caballero, y se aguarda que en las próximas horas se tenga mayores informaciones con relación a este nuevo caso de ataque a un establecimiento ganadero en el departamento de La Montaña. A ver, reiteramos entonces, Marciano, una persona herida. Se hablan de que tres personas heridas, tres personas heridas. Dos efectivos policiales y una mujer, no sé si sería la misma dueña, ¿verdad? O algo por el estilo, pero las heridas, son tres personas las que recibieron heridas, y los efectivos policiales aparentemente son los que están mucho más graves, incluso hablan de fallecidos incluso ya, pero todavía no tenemos esa información completa, ya que la zona es bastante pronunciada, no se tiene tan bien comunicación, por lo que se maneja a través de la radio, Capitán Bado, Capitán Bado, Pedro Juan Caballero, Capitán Bado, a través de las comisarías, porque, repito, la estancia se encuentra parte en el departamento de San Pedro y parte en el departamento de La Mambaí. Bien, Marciano, muchas gracias por estas primeras informaciones. Entonces, presumible ataque a la estancia San Marcos, límite entre Amambay y San Pedro. Ya vamos a tener más detalles de este hecho que acaba de ocurrir en el norte del país.